Bien, érase una vez, un viaje por la historia, un viaje hacia los años 70s, 80s, 90s, 2000, que esperemos que sea de su agrado, de su disfrute. Vamos a empezar entonces, lo vamos a hacer trasladándonos 50 años atrás, el 19 de julio del año 1972. Vamos a mostrarles la etapa del periódico Presencia, justamente que se editaba en ese día. Aquí tenemos la portada, en ese periódico Presencia, que les voy a decir exactamente qué día era este, qué día era este, se nos fueron metiendo ya los mensajitos, aquí lo tenemos, miércoles, miércoles 19 de julio de 1972. Exactamente, era un miércoles y vean ustedes de lo que se hablaba en ese día. Recordemos, Hugo Banzer Suárez, presidente de la República de Bolivia, ahí justamente en una fotografía durante el acto de posesión de una autoridad universitaria. ¿Y qué hablaban en ese momento? ¿De qué se hablaba? ¿Qué era la autonomía universitaria? Era una autonomía donde el gobierno militar, era un gobierno de facto, Banzer, año 1972, elegía no solamente a los rectores de las universidades, sino también a los catedráticos. Era un momento en el que la autonomía se entendía así. Y fíjense lo que dijo Banzer ese día, la autonomía, ¿sí? Por Dios, ya no me manden mensajes, no me dejan leer el texto, qué locura, qué... La autonomía universitaria deberá ajustarse a la realidad nacional. ¿Cuál era la realidad nacional? Un gobierno militar, ¿sí? Esa es la etapa. Cerca de 20.000 expertos militares rusos abandonan Egipto, una noticia internacional, otras internacionales. Chile desea participar en el proyecto Perú-Boliviano. Ahorita vamos a ver de qué se trata ese proyecto, ¿sí? Seguimos, volcamos la página, ¿sí? Ojeamos, venimos a la... Vamos a la siguiente imagen. Ahí está lo que les decía hace un ratito, ¿sí? La declaración de Banzer y el saludo a la flamante autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés. Luis Felipe Hartman. Así es, flamante rector de la UNSA, elegido por Banzer, ¿sí? No por los universitarios ni por... No, los militares. No había autonomía. Exactamente. Siguiente página, por favor, avanzamos. Ahí está, una vez más, otra fotografía. Universidad solo podrá cumplir su misión en clima de libertad, lejos de sectarismos. El rector Felipe Hartman, ¿no? Ahí abrazándose con Banzer, ¿sí? El que está aquí a la derecha, ¿quién es el señor? A ver, no sé si logramos ver la imagen. A ver, vamos a tratar de... Miguel Tejada Velasco. Ya, ¿y quién más está? A la derecha, ¿sí? ¿Quién era él? Era el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, así se llamaba, ¿sí? Esa instancia que habían creado en el gobierno militar de Banzer para ver el tema de educación. Siguiente página, por favor, volcamos la página, seguimos avanzando. Ministerio del Interior niega apresamiento del padre Weber. Se conoció esta denuncia de que un sacerdote, ¿sí? Había sido detenido en Muyupampa. Esto en Chukisaca, en el departamento de Chukisaca. El Ministerio del Interior afirmó terminantemente que ni hubo orden de apreciamiento, ni fue tampoco detenido el sacerdote Klaus Weber, párroco de Muyupampa, ¿sí? Desde donde el cardenal Clemente Maurer, desde Sucre, había expresado su protesta. La Cancillería, a su vez, expresó ayer que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se mantienen inalterables y cordiales, ¿sí? Otra noticia. Petroquímica, de ese negocio hablaba justamente Chile, ¿no es cierto?, para vincularse con Bolivia. Siguiente página, por favor, avanzamos. Ahí está. ¿De qué se trataba? A ver, les voy a contar. El secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Integración, Juan Pereira Fiorilo, informó a la prensa que Chile ha manifestado su interés en participar junto a Perú y Bolivia en la instalación del complejo petroquímico proyectado para el futuro. Dicen las declaraciones de Pereira se realizaron al concluir la misión que cumplió en Lima durante el noveno periodo. ¿Qué tal si hubiéramos hecho eso, no? Aquí esta fotografía no tiene nada que ver, simplemente la noticia de la petroquímica. Siguiente nota, por favor, de presencia del 19 de julio del año 1972. Presunto delator de Jean Mulan vino a la paz en busca de Altman. Altman estaba siendo en ese momento protegido por el gobierno de Banzer. Klaus Altman no era otro que Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, ¿no? Que años después, después del, obviamente, el gobierno de Banzer, después de haber servido al gobierno de Banzer, el señor Altman fue llevado y, obviamente, juzgado, procesado y condenado, bueno, ahora ya murió, allá en Francia por los crímenes que cometió en contra de judíos. No se aumentó indemnización a Bolivian Gulf Oil Company, es una aclaración oficial que se hacía ese día. Vamos a los siguientes, ya estos son unos avisos. En el Teatro Municipal se presentaba a las 21 a 30 en premier de gala, La Fiaca, ¿sí? Aplaudida en Francia, elogiada en Madrid, la obra de éxito indiscutible que bate récords de taquilla en Europa. La Fiaca, dirigida por Walter Lago. Siguiente, vamos a ver un poquito del cine, ¿sí? ¿Qué había en el cine? Escuché este nombre, Infidelidad, en el cine Tesla. ¿Se acuerdan dónde quedaba el cine Tesla, compañero? ¿Se acuerdan del cine Tesla o no? ¿Dónde era? A ver. Colón, en la Colón, donde estaba hace un ratito nuestra compañera despachando. Exactamente, fíjate, ahí está, Infidelidad. Siguiente, por favor, vamos a avanzar a la siguiente película, este es del Cine México, del Gran Cine México, del Gran Cine México. Fíjate, Campeones Justicieros, Blue Demon y el Mil Máscaras. Y por último, la deportiva, rapidito, un par de deportivas, jugaban Fischer y Spassky, el Mundial de Ajedrez, y había tablas en la cuarta partida entre ambos. Strong es Chaco, juega en el sábado, en el match de fondo, decía por último, la noticia del ámbito deportivo. Nos trasladamos imaginariamente al 19 de julio de 1982, y aquí, Diego, yo te voy a ir contando algunas cositas que me parece importantes que la gente vaya recordando. Ahí está, esa es la tapa del periódico Presencia, la va a leer, lunes, lunes, fíjate, lunes. A ver, vamos a los títulos. Generales y almirantes apoyan al proceso de democratización, piden serenidad y cordura a sus camaradas y al pueblo. Exactamente. El presidente era Celso Torrellio Villa, militar, ¿no es cierto?, general, y se decía que, bueno, la gente en la calle estaba desesperada porque el dinero no alcanzaba, había habido un gasolinazo, una serie de ajustes económicos, yo te lo cuento en primera persona porque ya estaba ahí, ya estaba aquí en ese momento, y esto evidentemente debilitó terriblemente el gobierno de Torrellio y la gente desde diferentes sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, la central obrera boliviana, los campesinos, etc., pedían elecciones, pedían, señor Torrellio, usted tiene que irse, y Torrellio resistía, ¿sí? Finalmente Torrellio terminó accediendo y diciendo, bueno, vamos a ir adelante a un proceso de democratización, pero va a ser lento, nos va a tomar un tiempo, etc., no, queremos ahora, queremos ahora, fije elecciones ahora. Esa era la situación y en ese contexto generales y almirantes apoyaban este proceso de democratización. Siguiente, por favor, vean ustedes esta noticia vinculada siempre a Estados Unidos, ¿no? Ese, ese halcón que vigila permanentemente lo que pasa en este lado del mundo. No sorprendió a Estados Unidos crisis política que afecta a Bolivia. Silesuazo lamenta obstáculos para resistir la democracia, también titulaba a propósito de ese tema. Siguiente, exactamente. Fíjate esto, de Cochabamba, mira, qué noticia, año 82. Son denunciados abusos de agentes de narcóticos en zona del Chapare. Colonizadores del Chapare han denunciado aquí una serie de abusos, dicen, que son objetos por parte de agentes del narcotráfico. Increíble, ¿no? De narcóticos, ¿no? De narcotráfico. De narcóticos. Agentes de narcóticos, por si acaso. Esta declaración desde Lima, Hernán Silesuazo, que había ganado las elecciones con la UDP y que se había ido a asilar al Perú, justamente, correteado por los militares. Desde Perú decía esto, ¿no? Solo un gobierno elegido por el pueblo podrá superar la crisis, decía Hernán Silesuazo. Los más nostálgicos se van a emocionar con estos momentos deportivos que vienen a continuación, ¿no? Fíjense. Chino Méndez ganó de punta a punta vuelta a la paz. Dieter Habner sufrió vuelcos sin consecuencias. Sí, se disputaba la vuelta a la paz. Y esta del fútbol, miren, por favor, qué delicia, ¿sí? Qué bonita. Bolívar se impuso ayer a Chaco Petronero 3 a 0 ofensiva académica. Pudo haber anotado más goles. Valiosa victoria alcanzó Oriente en Cochabamba 1 a 0. Ahí está. ¿Quiénes jugaron en Bolívar? Aquí tenemos la alineación. En el siguiente cuadro creo que está. Sí, ahí van a tener enseguida la alineación. Fíjate. Fueron 5,131 personas a ver el partido. Pagaron entradas. Bolívar jugó con Elzo, Vargas, Urizar, Enríquez, Merlo, Gallo, Borja, Aliaga, Salinas, Romero y Figueroa. Alternó Céspedes. Chaco Petronero lo hizo con Zarsa, Delfín, Sanz, Cuevas, Lobo, Sánchez, Jiménez, Góngora, Castro, Lima y Cañelas. Alternó Fernández y Max Rocher. Los goles. Figueroa a los 16, Vargas a los 34. Figueroa de nuevo a los 40. De esa manera Bolívar le ganaba a Chaco 3 a 0. Alfonso Alvarado regular el árbitro. ¿Sí? Ah, calificado el periódico. Claro, interesante. Mira, ya está ahí abajito. Ya se ha perdido eso. Fíjate, no, ya no califican. Sí dicen en general, ¿no es cierto? Incluso antes hasta se puntuaba. Vamos a saltar 10 años, Diego. Nos vamos a ir al año 1992 y vamos a recurrir a las páginas de El Periódico Hoy. Vean ustedes, esta es la etapa del periódico Hoy. Ese día, a ver, vamos a ver qué día era exactamente. Era domingo, exactamente. Domingo 19 de junio, de julio, perdón, de 1992. En apertura, ejército será excluido de la lucha antinarcóticos. Declaró en Washington el ministro Fufi Saavedra Bruno, ¿sí? Se modificará el anexo 3, dicen, ¿no? Esa es la nota. Descentralización puede dividir a los bolivianos, le terminan a la descentralización, esa otra nota. Y fíjense ustedes abajo. De Oruro decía, descentralización será más conveniente que el centralismo, ¿no? El debate de esos tiempos. Seguimos avanzando, vamos a la siguiente página. Ahí está un poquito más cerca la primera, el primer titular, ¿sí? Siguiente, por favor, vamos a la siguiente. Y ahí está justamente, vean ustedes qué jovencito, Carlos Fufi Saavedra, el ministro del interior, ¿sí? El ministro del interior, lo de gobierno era aquellas veces. El ministro boliviano del interior se llamaba, no era gobierno, ministro del interior. Gobierno de Pasamor. Exactamente, Jaime Pasamora era el presidente y hablaban de que Bolivia se va a convertir la próxima semana en la primera nación andina en desvincular la lucha contra el narcotráfico del ejército, que quedará circunscrita a la Fuerza Especial de la Policía y el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea. Ese anuncio se hacía desde Washington. Siguiente, por favor, vamos a seguir repasando. Militares de Estados Unidos que están en el país estuvieron en el Golfo Pérsico. ¿Quién hizo esta denuncia? El entonces diputado Gregorio Lanza, ¿sí? También participaron en invasión de Panamá. Esa es la noticia que obviamente conmovía al ambiente político. El diputado Gregorio Lanza, que integró la comisión parlamentaria que visitó Santana de Yacuma, donde está asentado un grupo militar norteamericano de 150 hombres, aseguró que los estadounidenses están haciendo allí ejercicios de desembarco rápido en la Amazonía y que esas maniobras forman parte de una estrategia de la guerra contra las drogas, ¿sí? La denuncia que circulaba en el periódico hoy. Siguiente, por favor, vamos avanzando. Ahí está lo que decíamos, la descentralización. Siguiente, por favor. Jerjes Justiniano. Jerjes Justiniano. ¿Puedes volver atrás un poquito? Puedes volver un poquito atrás. Jerjes Justiniano, presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz. Padre del ex ministro de la presidencia de Janine. Así es, exactamente. Siguiente, aquí teníamos los precios de los minerales, las cotizaciones. Fíjate en cuánto estaba el dólar, 3.91. Mira, acá, 3.91. El paralelo. Y esa época era cada día, ¿no? Iba cambiando el dólar. Sí, se modificaba, se modificaba con bastante frecuencia. Esa vez todavía no había euro, fíjate que hablaban de marco alemán, franco francés, franco suizo, etcétera. Y fíjate la libra de estaño, 3 dólares, apenas 3 dólares la libra de estaño. La plata, 3. Fíjate, hoy estamos bordeando los 20. Y la onza ahora, onza troi de oro, 360. Hoy está cerca de los 2.000, 1.800 y poco dólares. Fíjate cómo han cambiado los precios de los minerales. Siguiente, vamos avanzando. Ah, fíjate qué interesante este dato. En diciembre, año 1992, Santa Cruz será la ciudad más poblada del país. Fíjate la proyección que se hacía, ¿sí? En función a datos del censo 92, agosto, diciembre, enero 93. Fíjate, ¿con cuántos habitantes? Con 721.000 habitantes. En segundo lugar, La Paz, con 718.000. Una cosa de poquito menos de 3.000 habitantes la diferencia. En tercer lugar, ¿quién estaba? Cochabamba. ¿Cochabamba? 414.000. Correcto. E inmediatamente, muy cerquita, El Alto. El Alto, con 413. Casi, casi empatando. Interesante dato. Siguiente, vamos. Empresarios norteamericanos quieren invertir en Bolivia. Esa información la brindaba el ministro de Finanzas. Así es como se llamaba. Jorge Quiroga. ¿Perdón? Jorge Quiroga. A ver, ¿me repites? Ministro de Finanzas, Jorge Quiroga. Mira vos, desde esa vez ya andaba cariñoso con los gringos. Interesante, ¿no? Buenísimo. Cosas de la historia. Jorge Quiroga, el mismo, ¿no? Estamos hablando del mismo. Vamos. Saltamos. 10 años. Vamos a 2002. Periódico La Razón. La Razón. A ver. La Razón. Viernes, ¿no? Viernes. Vamos a La Razón. Viernes 19. Viernes 19, ya les adelanto. Sí, La Razón y estos títulos en apertura. ¿No te llegó? Viernes 19. Otro accidente en los yungas deja al menos 10 muertos. Sí, esa es la nota principal. Y era un momento, Diego, que después de las elecciones generales, en las cuales hubo casi un triple empate entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa y Evo Morales, se tenía que dilucidar en el Congreso. Y estaban entre coqueteos de un lado y del otro. Y fíjate aquí que decían, Jaime, Jaime Paz, ayudará el plan de Goni en el Congreso. ¿Quién era presidente en este momento? Jorge Quiroga, año 2002. Tutu era presidente. Jaime, que parecía que se acercaba a Goni para tratar de llegar a un acuerdo en el Congreso que haga que Goni sea presidente de Bolivia. ¿Sí? Que Goni sea presidente de Bolivia. Vamos a avanzar. ¿Seguimos? Siguiente. Bueno, esto. 31 pasajeros. El bus cayó a un precipicio en Sacramento, hacia Caranavi. El vehículo tenía SOAT. No recuperaron a todas las víctimas del barranco. 10 personas fallecidas. Siguiente. Vamos a correr un poquito. ¿Sí? Ahí está. Ahí está justamente la imagen que registra ese terrible episodio. Uno de los tantos accidentes camino a Yungas. Hoy, felizmente, la carretera Coroico está bien asfaltada. Seguimos. Avanzamos, por favor. Siguiente. Ahí está la nómina de los fallecidos aquella vez. Un informe preliminar. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente nota. Y aquí lo que decíamos. Los jefes del MIR y MNR se reconciliaron y hacían posible que, fruto de esta alianza, Goni vaya a ser presidente. Lo vamos a contar. Un molle es el símbolo de la nueva relación, decía. Qué lindo. Qué lindo. Vamos. Siguiente. Aquí está. MIR viabiliza la agenda mínima común con el MNR. Siguiente. Ahí están los abrazos, los saludos, la euforia. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos. Hay diferencias en NFR, pero la negociación con el MNR avanza. O sea, jugaba dos puntas, Goni. Por un lado, Jaime Paz. Por el otro, Manfred. Y al final fueron los dos. Manfred que denunció, denunció fraude. Denunció fraude Manfred en esta elección. Siguiente, por favor. Siguiente. Con Depals a las manos y otros tres no se resignan. Estaban peleando por el tema de la personería. Mira qué personajes. Costa Obregón, René Blasman, Morales y este señor Valdivia. Valdivia de Condepa. Fíjate. Interesante, ¿no? Rolando Morales y el señor Valdivia de Condepa. Nicolás Valdivia. Siguiente, por favor. Ya estamos acercándonos al final. Quiroga espera a su sucesor para tratar lo del gas. Lo del gas era venderle gas a los gringos, ¿no? De eso se trataba. Decía Quiroga que iba a esperar. Siguiente, por favor. Decía Quiroga que iba a esperar justamente para que haya un nuevo presidente y él decida finalmente el destino de ese negocio. ¿Por qué puerto, no? Exactamente. Parte de la agenda de octubre. Era el puerto de Chile, ¿no? Él lo tiene en la Quiroga, en la fotografía, justamente hablando en un evento.